¿Cómo es que esta piscina puede estar instalada al costado de la pista? Hace solo algunos minutos nada más, la mototaxi que chocó y que se vino contra esta piscina, ya se tuvo que reponer y luego seguir con su camino en vista de que no había mayores daños ni en el chofer ni en la mototaxi, pero desafortunadamente esta piscina ha quedado así. Es una piscina de plástico muy frágil y cuyo agua también ha quedado regado en el pavimento. Pero imagínense ustedes si hubiera habido algunos niños bañándose aquí, porque normalmente se instala esta piscina para poder darles a los niños un momento de esparcimiento. Repetimos, tenemos imágenes que nos han llegado a través del WhatsApp, imágenes donde se puede apreciar a la mototaxi volteada sobre esta piscina. Está aquí en el cruce del milagro con Félix B. Cárdenas. Como ven ustedes hay parte, pequeña parte de algún vehículo que se chocó aquí, que chocó a una mototaxi y que se estrelló en esta piscina. La mototaxi, como decimos, su chofer se bajó, pudo volver nuevamente a poner la mototaxi en su lugar y se ha dirigido, según lo que nos comentan los vecinos o la misma propietaria de la vivienda, se ha dirigido a la comisaría de Cruz Blanca. Los propietarios de la vivienda obviamente no quieren dar su declaración, su manifestación, en vista de que saben del riesgo en el que han puesto a los niños de este domicilio por poner esta piscina al costado de la pista. Obviamente sabemos también que este tipo de piscinas están prohibidas, además si lo van a colocar al costado de la pista. Ustedes pueden apreciar que está solamente sobre la verma, sobre el jardín, y obviamente esto ha significado un riesgo para esta familia. Decimos, la mototaxi ya ha sido conducida a la comisaría de Cruz Blanca, porque estamos en Félix de Cárdenas, en Santa María. Como pueden apreciar ustedes, así ha quedado esta piscina. Un riesgo definitivamente para las personas que viven en este domicilio y que como decimos afortunadamente no estaban en este momento dentro de la piscina, porque hubiera sido lamentable las noticias que estuviéramos dando. ¿Quién regula también el uso de estas piscinas? Sobre todo la cantidad de agua que se requiere para poder llenarlas y poder utilizarlas como debe ser. Pero hoy se puso en riesgo la situación. Muy complicada, de verdad, cuando nos llamaron, nos dijeron que había habido una piscina al costado de la calle y de verdad que era un poco difícil creerlo, pero ya cuando hemos llegado nos hemos dado cuenta que si era verdad, que la piscina estaba al costado de la pista. Hemos llegado ya a la mototaxi, que es un vehículo frágil y que tranquilamente lo pueden voltear y poner nuevamente en tres ruedas, pues ya ha sido, como decimos, trasladado a la comisaría de Cruz Blanca. ¡Gracias!